Pues hoy en Finca Pajuel, hoy es 20 de febrero, lunes, tenemos esta área que es de unas bañeras. Esta se llama el área de las bio bañeras y se van a estar deshiervando todos los alrededores. Esto es en área de mandalas, por aquí son unos caminitos que la gente va a poder pasar, sentarse, etc. Vamos a deshiervarla y seguir plantando ya las plantitas que sembramos el 29 de enero en adelante Por ejemplo, estas fueron unas habichuelas, ya está, ya está ahí más o menos, se sembraron, ahora están esperando que retollen Como las habichuelas tienden a recostarse, cuando tenemos esta estaquita para que tengan su apoyo, estas son las bio bañeras. Así que este es el antes, por lo menos de estas partecitas que voy a estar trabajando hoy y ya les voy a estar mostrando entonces cuál es el resultado, por lo menos del día. Ok, hasta ahorita. Ok, ya va un ratito, diría que como una hora, hora y pico. Y así va quedando el terreno. Aquí había un matorral bien grande, esto es una yuca que sobrevivió a María. Entonces, aquí hay una moringa, este árbol que está aquí, que probablemente ese se quede, ya luego me darán instrucciones. Aquí tenemos unas habichuelitas blancas que se están sembrando ahora mismito. Tenemos unas chicas voluntarias que nos están ayudando a buscar más tierra porque le hace falta. Esta se está preparando para hoy o mañana, tan pronto, ¿verdad? Estamos listas, esperamos que sea hoy. Aquí entonces las habichuelitas que les dije ahorita. Y estas son otras yucas que pusimos hace como unas tres semanas. Retollaron. Y aquí hay más moronguitas. Aquí es las compostas que las estamos haciendo. Y aquí estoy yo toda fatigada, pero ha dado muy buenos resultados. Así que les voy a tomar desde esta otra. Ahora, ángulo. Y ya en un ratito vuelvo. Ahora creo que voy para este bonchecito de aquí. Voy a recoger todas esas cositas. Ya vamos a ver más adelante. Ahí. Ahí se van a estar sembrando unos guineitos, ¿verdad? Unos guineitos vamos a estar sembrando aquí. Vamos a coger también un hijito que está al lado de esa mata. Mmm, súper. Y aquí esta área se va a estar limpiando también. Así que vamos para allá. Y terreno limpiadito. Está todavía bastante, súper chévere. Aquí tenemos el círculo de bananos, guineitos, plátanos. Hay cuatro, aquí hay uno. Están cogiendo agua, estos agua de lluvia. Este se recolecta del tanque. Tiene cuatro plátanos en círculo. El círculo de banano es una forma de siembra de permacultura. Entonces se siembra, ¿verdad? Con ese espacio equitativo entre todos. Para que ahí pues rellenen el espacio con todas sus raíces. Que el banano da muchas raíces. Es una forma, una forma geométrica, ¿verdad? Que se utiliza mucho lo que es la permacultura. Seguimos. Me estoy dando un bañito aquí afuera en la ducha. De afuera, lógicamente. Pero me da gracia que veras. Mira quién está ahí asomado. Lo puedes ver. Hay un lagartijito ahí. A mí no me da miedo para nada. Un lagartijo. Pero él está asomadito, asomadito. Y de hecho, esta ducha es increíble. Vamos aquí en el outdoor shower. Tiene su cochinita. Al otro lado entonces está el resto de la finca. Y por aquí pues también la salidita. Que uno lo cierra ahí con unas piedritas que tienen que se acaba de salir. Y ha quedado unas plantitas y los animales. Hoy en Finca Pajuil. Hoy es viernes 23 de febrero. Estuvimos haciendo el otro lado de allá. Es una finca de heno que también es parte de Finca Pajuil. Estaban todos entorpeciendo el trabajo de los agricultores de heno. Así que los movimos hacia acá. Todos esos troncos estaban en el otro área. Nos movimos hacia acá. Y ahora vamos a estar haciendo aquí. Donde está la chica. Vamos a hacer unos montículos con esos mismos árboles. Para luego entonces poder plantar en línea. Así que les voy a estar mostrando. Aquí tengo algunas de las herramientas que voy a estar llevando para allá. Entonces por aquí va el círculo de bananitos. Que ya sembramos esta semana. Tengo una por aquí. Gracias. Y pues ahora pasamos estos tronquitos acá. Van a haber varios montículos siguiendo la misma línea de los tubos. Así que esta es como está la zona. Ahora mismito son como las 12 del día. Pues ya ha pasado un ratito. Y así es como va quedando entonces el área. Se arrancan los henos de raíz. Para hacer los montículos. Y que entonces no crezca el heno molestosito este. Para eso tenemos otras áreas para el heno. Por ejemplo así. Esto es una. Una de las moñas que estuvimos arrancando. De heno. Entonces el montículo va a ser desde esa higuereta. Que está arrancando Melanie. Hasta por aquí al frentito. Mira aquí. Se depositan algunos desechos de comida. Aquí no se trabaja con absolutamente nada de carne. O sea que todo es vegetal. Este. Que está aquí al lado de la cocina. Entonces ahora lo que estoy haciendo. Es sacando algunas. De las que ya están. ¿Verdad? Brotadas. Poniéndolas aquí. Para trasplantarlas. Ponerlos en. En testitos. Individuales. Así que. Esa es la tarea que estoy haciendo por el momento. Déjame ver. Si les puedo mostrar aquí la cocina. Un poquito así. Este es el interior. Todavía no he tenido. ¿Quién está ahí? ¿Verdad? No he trabajado ningún. Videito. Pero luego se los muestro mejor. Ya las tengo listas para trasplantar. Pero quería enseñarte. Que encontré este tiesto. Todo seco. Y me puse a sacarlo. Y es que son unas cúrcumas. Esta es la cúrcuma. Esta es la planta ya. Seca. Si las muestro. Ya vemos. Se las voy a mostrar cómo es. Ah bueno. Creo que por aquí tengo una chiquitita. Mira. Esto. Esta es la hoja de cúrcuma. Que seguro la has visto. Crece. Bueno. Por lo menos aquí yo las he visto así como más pegaditas al piso. Pero por lo que veo. Esta es. Ah bueno. Esto es otra. Esto es otra. Pues sí. Pues crece entonces así como una. Como una palmita. En estas la hoja cuando está verde. Aquí está la cúrcumita que la voy a trasplantar. Pero ya está. Están listas para. Sacar y cultivar. Tienen un olor. Tan rico. Es como. Ay. Como un tipo canela. Canela agria. Y algo así es que huele. Y esto. Vamos a ver. Ah mira. Aquí salieron. Hay unas cuantas. Así que nada. Las voy a ir. Sacando de. De aquí de su tierra. Ok. Y entonces ya quedaron aquí. Transplantaditas. Ahora van. Para. El invernadero. Para que ahí tengan sus sombritas. Reciban suficiente agua. Se pongan fuertecitas. Y luego entonces. Para afuera. Para el piso. Quiero enseñarte. Cómo van quedando. Ya va. Casi un mes. De haber plantado. Muchas de estas plantitas. Se plantaron el 29 de enero. Entonces vi aquí. Que ellas parece que recibieron. Una serie de semillas. No sé cuál es la historia. De estas chicas. Bebitas. Que están aquí. Pero veo que hay semillas. Identificadas. Está bien chévere. Hay una gran variedad. Aquí ya mismo voy y pregunto. A ver. De dónde son. Cuál es la historia. Pero mira. Aquí ya. Algunas. Como si han visto en mis videos anteriores. Esto aquí estaba. Más llenito. De plantas. Que se han ido. Entonces. Transplantando aquí. A las bañeras. Estás ubicada ahora. ¿Verdad? Que te estaban presentando las bañeras. Y todo eso. Pues de aquí. Ya se han sacado. Pero. ¿Verdad? Quiero. Mirad cómo están las arúgulas. Qué bellas. Qué verde más lindo. Un meloncito. Calabaza. Mira las papas. Mira las papas. Como crecen derechitas. Mira las papitas ahí. ¿Verdad? Y así. Más arúgulas. Por aquí hay más. Déjame ver. Esto es. ¿Qué dice aquí? Ah. Tomate. Tomatito. Este creo que es calabaza. Ah. Esto es melón. Meloncito. Ah. Te voy a enseñar aquí. Estas son las que voy a ubicar ahora. Para que cojan su agüita. Esto es ruda. Planta medicinal. Fuerte. Los pachóis. Que ya han ido también. Brotando. Estos son unos hijitos. Esto es albahaca blanca. Estos fueron unos esquejes que sacamos. Que es cuando tú cortas. ¿Verdad? El tallito. Y lo trasplantas directamente a la tierra. No desde la semilla. Entonces son unos esquejes. Y estos son unos esquejes que hicimos en estos días. De menta. Y hierbabuena. Mira ya va. Ya están sacando los cobollitos ahí. Y los pak choi. Aquí estos llantén. Estas figas. Entonces. Aquí tenemos las cúrcumas. Que se tardan un poquito más en salir. Romana. Que está también en su proceso. Aquí hay unos poquitos girasoles. Esta parte de atrás es mi favorita. Me encanta. Por este caminito aquí de. El hecho. Esto es hinojo. Hinojo para el enojo. Deja a ver si se ve aquí. Sí. Mira a ver si logras identificar. Míralo ahí. Ese es el hinojo. Deja a ver si. Mira que bonito este caminito. A mí me encanta. Y entonces por aquí hay unas poquitas más. Ah. Beats. Remolacha. ¿Ves cómo son? Este. Violetitas y todo. Así como. Como la. Remolacha. Están viento en popa. Y estas son otras matitas. De albahaca blanca. Que ayer estuve. Haciendo uno. Es que es más grande. Ya estaban más paraditos. Más grandecitos. Me los estuve poniendo allí. Y de nuevo. El acuapónico. Que no sé si lo he explicado en un video anterior. Pero me parece que no. La diferencia principal entre hidropónico y acuapónico. Es que el acuapónico no utiliza fertilizantes artificiales. No se le incluye fertilizantes. En cambio el hidropónico. Sí. El hidropónico necesita fertilización a propósito. ¿Verdad? Por manos del hombre. Echarle distintos abonos y demás. En este caso. Este fertilizante en el sistema acuapónico. Es por peces. Y en este tanque de aquí. Hay unos pececitos. Que ya pronto se estarán ampliando. La familia de pececitos. Y entonces sale por la tubería. Y se distribuye acá a los. A los tanques de aquí abajo. Y vuelve el proceso. Regresa allá. Con agua más oxigenada. Allí los pececitos. Hacen su. Lo ponen oro líquido. Como le llaman a esa forma de abono. Ponen oro líquido. Otra vez con los nutrientes. Vuelve el agua. Regresa. ¿Verdad? Y está en ese ciclo. Natural y constante. Así que ahora voy a estas matitas que puse. Las voy a ubicar en algún sitio. Por aquí. Que cojan. Agüita y fresquita. Para que se crezcan. Saludables. En cuanto a las compostas. Te acuerdas que en el último video. El miércoles. Este. Se recogieron material vegetativo. O sea verde. Y estaba hasta al tope. Pues mira. Ya ha ido. ¿Verdad? Bajando. Adicional. Veo que le pusieron excrementos. De los caballos. Así que esa. Se está compactando. Esta composta. Aquí se está haciendo otro tipo. ¿Verdad? Más composta. Todavía. Pero os quería mostrarte. Que entonces esto. Que estaba hasta acá arriba. De plantas. Que se habían cortado ese día. Pues ya. Bajaron bastante. Abby. Bien. Me dicen que hay dos gallinitas nuevas. No voy a entrar. Porque es un poquito. Dificultoso. Cuando Abby está aquí. Cerquita. Porque siempre se quiere ir para afuera. Pero me dicen que hay gallinitas nuevas. En el barn. Entonces por último. Te voy a dar ya el último update. De esta semana. Hoy es viernes. Eh. Veintialgo de febrero. Creo que veintitrés. Y así. Un poquito más. A ver por aquí. Esto ya lo he visto muchas veces. Pero. Vi que las chicas. Recortaron. Esta otra parte. Entonces ya están bastante. Ya estamos casi casi al otro lado. Mira. Aquí hay un panal de abejas. A ver si logro capturarlo. Tal vez puedas ver una que otra abejita. No creo que puedas ver el canal. En el canal no. El panal. En el video. Pero eso es lo que estaba pasando. Entonces aquí. En fin. Capaz. Queeeeen. CréééééééééBooks. Gracias.